hola chicas cómo están espero que se encuentren muy bien aquí saludándolos de cuenta de nueva cuenta su amigo divoneos aquí les traigo un diseño con la técnica de blooming y el esta técnica anda mucho en tendencia bueno anda un poco en tendencia he visto algunas fotografías algunos diseños en instagram y unos aquí unos datos aquí en youtube y pues trate bueno trate de traerles un diseño básico un diseño normalito para que ustedes puedan meter a su mesa de trabajo como ustedes saben pues son diseños fáciles yo les trato de traer de la manera más fácil para que ustedes puedan incrementar o en complejo cumplen bueno incrementar en su trabajo y para que me entiendan lo que vamos a estar haciendo en este set vamos a hacerlo haciendo de todo donde los 4 los 5 de editores vamos a estar haciendo el color nude este nude es de la de la marca de ovelin este cover y se llama camouse flag camuflaje es el neos make it howl polvo ajá como flag se llama es el cover de ovelin es un cover muy bonito un cover como tipo capuchino me gusta bastante como se ven las uñas como es que quedan y pues así vamos a estar haciendo o trabajando las 5 uñas de los deditos de la manita los 5 dedos de las manitas para estar realizando lo que es este diseño recuerden que yo en este diseño perdón que yo en este diseño pues yo trabajo el dedo el dedo pulgar lo trabajo aparte porque se me hace un poquito complicado el momento de estarlo agarrando bueno aquí estamos aplicando la perlita en área cutícula vean cómo escribo la presión o muy bien en área cutícula para sellar la misma y después la voy difuminando con el cuerpo el pincel chicas para dejar pareja lo que es la aplicación del acrílico quito residuos y vuelvo a palmear y vuelvo a difuminar muy bien para que no me queden borditos porque en esta ocasión vamos a estar aplicando un gel pero así sin estar limando ni nada ustedes más adelante te lo van a estar viendo aquí estoy aplicando la primer perla en el área de peralte la estoy difuminando de lado a lado y después hacia punta tratando de que el cover tape todo lo que es el tip y después vengo palmeando y aplanando con la punta del pincel para tratar de borrar la división de la primer perla vamos a aplicar la segunda perla en el área de cutícula con la punta del pincel ahí vamos hacia área cutícula sin llegar a tocar la misma y después de eso con el cuerpo del pincel vamos a difuminar ahí vean cómo se me pegó el acrílico en el pincel chicas hay veces que se pega y más en este tiempo de frito como que está haciendo frío es un poquito más probable que se te pegue el pincel el acrílico en el pincel ahora con el top y él vean ustedes como dice la técnica en el dedo meñique y bueno aquí con el top y él vamos a estar haciendo la aplicación las uñas no están limadas no están pulidas no están nada chicas lo estamos aplicando de esta manera por eso les digo que deben de aplicar la capital uniforme y con un gel blanco y un puntero vamos a estar haciendo este tipo de como de líneas entre gruesecitas o algo así vamos a estar haciendo un poquito rápido porque este gel se va a empezar a expandir hacia los lados de eso se trata este diseño la verdad a mí a mí en lo personal me gustó el diseño que hice yo pero la técnica no me agradó bastante por eso estuve haciendo un diseño diferente en la uña del dedo medio aquí solamente aplicamos unos puntitos a los laterales este efecto te da un efecto como un cocodrilo o como serpiente y después de eso vamos a meter a curar como están viendo aquí por 30 segundos ustedes pueden observar esta es la lámpara que utilizo que es una sun sun 1 bueno ahí lo pueden leer de 40 watts creo no sé ni de cuántos de cuántos watts sea pero ahí lo sé que aquí vamos a estar aplicando haciendo la misma aplicación en el dedo medio pero en esta ocasión mostrar haciendo un tipo de rosas con la misma técnica de blooming gel entonces este espero que les guste chicas pero que lo traten este diseño si no lo han tratado aún esto anda en tendencia eso se les puede pedir sus clientas porque como anda en tendencia lo pueden pueden verlo por por instagram y este y pues se les puede pedir y ustedes esta manera que yo lo estoy diciendo la verdad se tiene que utilizar un gel que sea blooming gel pero la verdad yo utilicé mi top gel de elegance y a mí me expandió muy bien o sea no tuve que comprar el gel ese que es exactamente para esa técnica yo solamente aplique mi top gel de hecho lo trate en el dedo meñique lo trate con el con el gel para foil de la marca de fantasineos y quedó como lo están viendo ahí en la pantalla el dedo meñique entonces también me sirvió no tuve que dar comprando nada aquí hicimos unas rosas y como pueden ver ustedes se va expandiendo y después ya me tocura la lámpara por otros 30 segundos ahí ya salió de lámpara y aquí en el dedo índice vamos a estar haciendo una tipo de un tipo de marmoleado yo solamente hago las rayas así y como ustedes pueden ver ahí se van a ir expandiendo solitas tarda un poquito más en expanderse lo que es el gel con el gel de él con el gel de elegance con el que utilice yo pero eso me sirvió a mis chicas para que me dé tiempo de hacer el diseño y que yo quería realmente hacer en lo que es la uña entonces pues no me importó que tardara poquito porque la verdad tarda poquito en abrirse pero no tanto entonces estuve utilizando este liner de sirenita para hacer el tipo marmoleado en la uña del dedo índice y ahora sí chicas las demás uñas ya las encapsule solamente vamos a encapsular esta uña que es la del dedo medio la vamos a estar encapsulando aquí muy bien y vamos a estar este difuminando la perlita de área de cutícula hacia área de punta otra cosa también con al momento de encapsular las uñas con el gel aplicado la verdad no es que se batalle pero si se resbala un poquito más el acrílico en el gel así que tienen que encapsular con mucho cuidado la verdad se encapsula perfectamente bien no te daña nada el diseño no te afectan a el diseño solamente lo tienes que encapsular bien aquí a por último aplicamos una perlita en área de punta y en esta ocasión no les pase el limado chicas no les pase el limado porque la verdad el vídeo se me había hecho súper 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 largo y no pude alcanzar a limar entonces pues bueno aquí están ni más pulidas en la limada se las debo para el siguiente vídeo que va a ser el de mañana pero aquí vamos a estar haciendo la aplicación del del gel para pegar foil para pegar los cristalitos recuerden que yo siempre les he dicho chicas si ustedes utilizan este tipo de gel para pegar los cristales es mejor que ganen la aplicación de área de cutícula hacia área de punta porque este gel como está grueso deja escaloncitos y al caso no malo lo pones donde quieres pegar los cristales y el momento de tu pegar de tu aplicar tu gel o tu gel o tu top gel este se va a ver medio chistoso algunas partes entonces yo te recomiendo que este que lo apliques de área de punta hacia área de cutícula para que te quede bonito el diseño y no lo dañes entonces aquí estamos haciendo una aplicación chicas de algunos cristales del número 4 del número 5 y del número 2 súper 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 pequeñito lo vamos a estar aplicando ahí a un poquito y éste vamos a estar haciendo la aplicación de todos de todas las uñas algunas no se las pase algunas se las pase pero lo importante es que también les voy a mencionar o también les voy a pasar lo que es el resultado final aquí ustedes pueden observar que aplique los cristales en la uña del dedo anular y no salió ahí sí fue un error mío pensé que estaba grabando pero la verdad no estaba grabando ya cuando me di cuenta pues ya si había hecho la aplicación de cristales y pues ya dije ni modo al fin y al cabo ustedes no los van a aplicar igual que yo solamente les estoy dando una idea esta uña chica la del dedo medio me gustó bastante porque vean que se ve como una rosita así muy bonita la verdad que sí y aquí vamos a estar haciendo la aplicación de algunos cristales en la en línea diagonal para que el diseño pues se vea más bonito pero para no tapar toda la rosa estuve aplicando solamente de dos en dos de área de cutícula como a media uña y después estoy aplicando cristalitos del número cuatro hacia área hacia el otro lado a la otra parte sesgada de la uña perdón para que no se tape completamente la rosa para que se vea ese efecto tan bonito que me quedó en la verdad esta técnica blooming está como les dije al principio del vídeo están tendencias chicas y ustedes pueden incrementarlo o acomodarlo o como les puedo decir o sea meterlo a sus diseños de mesa para que su clienta se los piden chicas se los van a pedir yo les digo porque la verdad está bonito el diseño es un diseño que se cobra un poquito más caro pero yo creo que vale la pena pagarlo a las mujeres que les gustan los diseños a las mujeres que les gusta andar muy guapas con sus uñas pero seguro que te lo van a pagar porque la verdad está bonito el el cómo se dice el efecto está bonito a mí la verdad me gustó más el efecto de rosa que el efecto de serpiente la verdad me gustó un poquito más porque está se ve como más llamativo o a lo mejor implementarlo solamente con un diseño de la rosa en un lado aquí estamos haciendo la aplicación del gel de área de cutícula hacia área de punta sellando laterales y punta chicas recuerden sellar muy bien para evitar que se les quiebre el gel porque muchas veces se quiebra el gel chicas con cualquier topetón se levanta puesto que no está sellado de punta entonces tienen que sellarlo en la punta aquí a continuación el resultado final que es este a mí me gustó bastante espero que también a ustedes les guste al final del vídeo les voy a dejar una fotito para que lo aprecien un poquito más y este vídeo lo van a estar viendo por mi red social que es instagram entonces aquí está me gustó mucho la verdad el diseño me gustó bastante se ve muy bonito se ve muy elegante y pues qué les puedo decir chicas es mi trabajo y es lo que a mí me salió de corazón hacerles y mostrarles entonces pues nos vemos en otro próximo vídeo recuerden suscribirse dar like comentar y me despido soy su amigo de una neos y nos vemos el próximo vídeo chaito vale